Es el último campeón, entonces hallo que es su favorito, nos asumimos ese favoritismo. Sabemos que no va a ser fácil como nunca lo fue, mas estamos trabalhando para llegar de la mejor manera. Casi siempre hay uno, dos o tres jugadores y por suerte no se consigue notar la ausencia de ningun. Entonces, hallo que estamos preparados, obviamente que si pueden ficar con nosotros es mucho mejor, pero sabemos también que el club tiene una necesidad, el fútbol hoy en día necesita también de vender, entonces tenemos que estar preparados como para que no se sienta la ausencia de ningun. Nos aquí siempre acreditamos, obviamente que sabemos que no es fácil, que es difícil porque hay clubes con un mayor potencial económico que nos, pero dentro de un campo somos 11 contra 11 y bueno, uno sabe que la liga de los campeones es el sueño de cualquier jugador y por qué no, soñar es gratis. No tenemos que meter mucha presión también en él, sino dejarlo jugar y bueno, tentar que se sienta lo más cómodo posible dentro de un grupo. Sí, es una equipa que se fecha bien, que de certeza va a jugar con dos líneas de cuatro, como la mayoría de las equipas francesas y después aposta en un contraataque, más es un juego de preparación, lo importante es sumar ritmo al cuerpo, trabajar de la mejor manera y obviamente que queremos ganar. Sí, obviamente que gustaba, yo me siento importante en un grupo, como dices recién, más aquí lo importante no es quien le va la abrazadera o no, sino que somos tres o cuatro jugadores de más experiencia, que tenemos que ayudar por ahí a los más pequeños, entonces uno está preparado para eso.